Ahora es tiempo de noticias. Hola, bienvenidos al segmento de noticias de Canal 5 Monte Caseros. A partir de este momento le presentamos toda la información. El jueves pasado el Consejo Deliberante en una sesión preparatoria eligió las nuevas autoridades para el periodo 2016. Estuvimos en el lugar y pudimos conversar con el concejal Carlos Soto y Pascual Teixeira que esto nos decía. Nosotros desde el peronismo entendemos que la elección de un presidente del Consejo Deliberante es más allá de la elección del cargo del presidente en sí. Lo que importa es el posicionamiento político de cómo se vota la elección del cargo del presidente. Desde el PJ hemos estado este último día trabajando con los distintos compañeros de estación justicialista porque el peronismo tiene varias fracciones que si juntábamos todos teníamos 7 votos que podíamos elegir la autoridad del consejo. Y hemos propuesto a los distintos compañeros de otros sectores internos del peronismo votarlos para que sean presidentes del consejo con la intención de que el peronismo como fuerza nacional se posicione en contra de lo que hoy por hoy es el gobierno de Macri que baja en la provincia con Colombia y en Montecarcelo con Olivieri. Entonces esta propuesta no fue escuchada, hubo compañeros, en el caso de Pariagua y Duarte que prefirieron ser electos con los votos de los radicales como presidente del consejo y no electos con los votos del peronismo. Nosotros le damos los mismos cargos pero queríamos hacer un compromiso de trabajo junto con los concejales del PJ, esto no fue escuchado así que lamentablemente se pidió la oportunidad de trabajar juntos, les decíamos que no nos importan de dónde vienen sino a dónde vamos y nosotros a dónde vamos vamos a traer la doctrina del Partido Justicialista que hoy por hoy se ve que este nuevo gobierno nacional ha volteado muchas conquistas nacionales como por ejemplo el tema del salario en sí que tiene una quita importante a la partida de oración, los techos y las paritarias. Toda esta política nacional nosotros queríamos enfrentarla desde Montecarcelo con un pronismo fuerte y unido y lo que realmente no fue escuchado. Bueno, esperemos que los compañeros en este año que comienza ahora legislativamente se despeguen del gobierno radical y trabajen de justicialismo que tiene una posición política distinta a lo que es el radicalismo. El hecho de que Duarte y Paneagua no expresen el mismo pensamiento ¿usted lo puede decir como que fuera una traición? No, yo no hablo de traición, lo que hablo es posicionamiento político. Lamentablemente los compañeros en lugar de posicionarse, traer la doctrina nacional de justicialista que es lo que se manejó a través del Congreso Nacional de activamente en Buenos Aires que se decía que había que enfrentar la política nacional del gobierno de Macri que tiene su consonancia provincial con Ricardo Colombo y con Oliver Montecasero. En lugar de enfrentar esa política nacional los compañeros salían y en lugar de estar bajo el mando, bajo la dirección del principio de justicialismo están bajo la dirección del radicalismo. Para redondear y agradeciéndole este momento, ¿qué perspectiva tiene para el futuro de Montecaseros teniendo en cuenta de la manera que ha quedado conformado el consejo con el presidente nuevo? El consejo liberante hace un tiempo atrás lamentablemente no se pudo avanzar en muchos proyectos importantes con Montecasero porque por ahí ha primado los acuerdos con el intendente, es decir que compañeros no han acompañado este tipo de emprendimiento. Nosotros en nuestra bancada vamos a seguir proyectando con proyectos de ordenanza que hagan al crecimiento de Montecasero y esperamos que los compañeros del peronismo como también los amigos de otras fuerzas políticas de generar el partidismo y apuesten a aquellos que sean beneficiarios para Montecasero. Concejal Soto como siempre ha sido muy amable. Gracias a usted y por la posibilidad de dar nuestra opinión. El Aro Teixeira, buenas noches. Coméntenos cómo ha quedado conformado ahora el consejo deliberante de nuestra ciudad. Hay un grupo, que es el grupo de Nino, que nosotros estuvimos trabajando todo el año pasado y desde que arrancó la gestión de Miguel Oliveira y venimos trabajando juntos y hemos hecho algunos arreglos electorales, políticos con él, justamente para eso, para llegar y empezar los cumplimientos. Hoy cumplimos como habíamos hecho. Ellos nos apoyan a nosotros en la primera etapa y nosotros apoyamos a ellos en esta segunda etapa. O sea que estamos hablando de un proyecto a largo plazo. Es un proyecto a largo plazo. Esto es un proyecto político. Esto no es un problema para que se haya enojado el justicialismo o no enojado como se enojó el concejal Soto. Simplemente él nunca entendió de que lo que nosotros queremos es lo mejor para Montecasero con justicialistas, radicales, liberales. Hay gente del PRO que están trabajando para esto. Por eso no era para enojar ni tampoco para que el presidente, aquel que sea presidente, se lleve los laureles acá. No, es todo para trabajar para el pueblo de Montecasero. Nada más. Nino Paniagua quedó presidente, como ya habíamos acordado. El presidente, el presidente segundo quedó escatolaro, Franco Escatolaro. También, como habíamos acordado, que es gente del viceintendente. Él entra a la concejalía junto con el viceintendente. Es del partido, el viceintendente. O sea que se agranda más todavía el tema político, el tema político para Miguel Oliveira dentro del consejo. Y lo incorporamos ahora a un hombre que es del gremio de la Unión, como es Saúl Duarte, como vicepresidente segundo. Eso fue nada más que un trabajo político que se viene trabajando, hablando hace rato para adelante, para trabajar hacia adelante, no para quedarnos con este tema ahora, que es nada más por una conveniencia personal o una conveniencia política, sino que es una conveniencia para todos. Por eso nosotros cedimos, teniendo número como teníamos número, nosotros cumplimentamos y cumplimos con ello como habíamos pactado. Nos apoyan la primera y nosotros apoyamos la segunda. Como en todo orden de la vida, usted sabe que cada vez que hay renovaciones, crecen las expectativas. En este caso, para Montegaceros, ¿qué augura en el futuro con todo este movimiento? Es importante tener, para el intendente, es importante tener un consejo ordenado. Ordenado significa tener dentro del consejo gente que apoye los proyectos que hay del intendente. El intendente tiene como cuatro o cinco proyectos muy grandes que va a necesitar del consejo. En este momento los números le dan para que presente esos proyectos, porque imagínate vos, si él lo presenta ahora y es rechazado o pierde su votación, tiene que esperar un año para presentarlo nuevamente. Ya no hay más tiempo, porque le queda dos años de gestión. O sea que nosotros apuntamos de que todos esos proyectos que tiene en este momento el intendente en carpeta se presenten este año, que son proyectos ambiciosos, proyectos muy grandes para Montecasero, como sea la costanera, pavimento, agrandar el tema de la facultad. Hay montones de temas que se van a ver. El tema de las cámaras, que se van a ampliar el lugar físico para donde van a ir las cámaras. Todos esos son proyectos que necesita el intendente de tener que sea apoyado por el consejo. Y en este momento nosotros tenemos los números necesarios como para eso. ¡Gracias!